de la provincia de Chimborazo. Amigos televidentes, muy buenos días, bienvenidos a TVC a primera hora. Jueves treinta de marzo, pasa muy rápido el tiempo. Hoy hay mucha información, en especial, amigo, relacionada al ámbito nacional y político de nuestro país, que estaremos desarrollando en el transcurso de los noticieros. Además, por supuesto, estaremos con un equipo en vivo en Alausí, viendo las repercusiones de este lamentable incidente suscitado el día domingo del deslizamiento de tierra en la provincia de Chimborazo. Revisemos antes las condiciones climáticas de las principales ciudades del país, también para que puedan saber cómo salir desde los hogares. Al momento, Quito tiene ocho grados centígrados. La temperatura máxima alcanzará los dieciséis grados y se pronostican lluvias a lo largo del día. Amigos, tómenlo en cuenta, también no excedan los límites de velocidad, salgan con tiempo desde los hogares y también abrigados porque habrán lluvias a lo largo del día, como les decíamos. Nosotros iniciamos ya con el desarrollo de las noticias. En Milagro, un joven que llevaba horas desaparecido fue encontrado muerto en el sector conocido como Las Ladrilleras. A la víctima no solo le dispararon, además intentaron incinerar su cuerpo. Confirmar que el cuerpo baleado y con huellas de violencia era el de Kevin Alvarado Vera fue una tarea difícil para su familia. Al joven de 21 años lo encontraron sin vida en un camino de tercer orden y de difícil acceso en el sector conocido como Las Ladrilleras, en el suroeste de Milagro. Aparentemente presenta dos heridas en la cabeza. Parece que igual tiene presuntas huellas de posible incineración. Los signos que presenta el cuerpo, se estima, las unidades especiales indicaron que estaba ya alrededor de unas seis o siete horas abandonado el cuerpo en el sector. Reportes policiales indican que el joven estuvo desaparecido desde la mañana de este miércoles y poco antes del mediodía, quienes habitan en los alrededores de la ciudadela Las Palmas, escucharon varias detonaciones de arma de fuego. Nadie sabía que este sitio se estaba convirtiendo en la escena de un crimen. Tiene un proceso judicial por tráfico de sustancias en el año 2021. Conocer las motivaciones y responsables de este hecho violento es algo que tendrán que determinar las autoridades mediante las investigaciones. En Milagro informó Miguel Laje. Dos muertes violentas se reportaron en Puerto Viejo, provincia de Manaví. La policía investiga estos hechos. Fueron dos hechos violentos suscitados en Puerto Viejo, provincia de Manaví. Uno de ellos se dio en el centro de la ciudad. Una persona recibió varios impactos de bala por parte de desconocidos. La policía daba los detalles de lo que ocurrió. Específicamente en el sector del ISO, aquí en el centro de Puerto Viejo, en el cual se encuentra inmersas dos personas. Una de ellas falleció producto de este atentado y la otra resultó herida. Se están realizando las acciones investigativas relacionadas a este hecho. Hasta el momento están retenidas 10 personas para investigación. Un hecho similar se dio en otro punto de la ciudad. Asimismo, una persona terminó sin vida. Las autoridades de seguridad aseguraban que se trató de una muerte selectiva. Otro evento acá en el sector del florón. Asimismo, una muerte violenta. Una persona de sexo masculino de 24 años de edad. Esta persona fue herida por impactos de arma de fuego tipo fusil. Existen varios indicios balísticos. Producto de esto, inmediatamente esta persona fallece en el acto. Se están recabando más información para determinar los posibles causantes. De ahí que están haciendo la investigación correspondiente para tratar de determinar el móvil de los actos de sangre llevados a cabo durante las últimas horas en Puerto Viejo. Se conoce que llegó un vehículo tipo camioneta hasta el lugar donde ingresaron de una forma violenta al inmueble y yendo directamente ante la víctima para profinar los disparos. Informo Julio César Zahona. Un adulto mayor fue asesinada por sujetos armados quienes tapando sus rostros la interceptaron al pie de su vivienda. El hecho violento ocurrió en Machala, provincia del Oro. El cuerpo sin vida de María Elena Pantamora, de 65 años, permanecía en medio de la calzada ante la conmoción de familiares y vecinos, quienes no salían de su asombro al conocer cómo sujetos armados habían ejecutado el atentado. Que según los primeros datos que nosotros tenemos es que ella venía en un vehículo en el cual se procede a bajar del mismo y al ingresar a su domicilio, tenemos conocimiento de que dos personas encapuchadas le interceptan al momento de ingresar y proceden a utilizar sus armas de fuego disparándole a esta persona. El crimen se registró la tarde de este miércoles 29 de marzo en el barrio González Rubio, perteneciente al cantón Machala. La víctima recibió cerca de cuatro disparos en el tórax. Los agentes investigan si la muerte de la adulta mayor estaría relacionado con el asesinato de un hijo. Que hace unos cuatro años atrás un hijo de esa creo que asimismo por circunstancias con armas de fuego también fue murió o asesinado. Los moradores de este sector están atemorizados ya que la noche de lunes a pocas cuadras de este lugar sicarios asesinaron a otro ciudadano. Esto ya no uno no sabe ni cómo salir ni estar en la casa, estar encerrado, no queda más porque la peligrosidad está en todos lados. El peligro está que ronda cada paso. En el lugar del crimen, agentes de la unidad Inacet recabaron información de testigos y revisaron las cámaras de video donde los victimarios quedaron grabados, mientras el cuerpo de la oxisa era trasladado hasta el centro de ciencias forenses para los trámites legales correspondientes. Informó Richard Ceballos. Y a la altura de la recoleta, en aguas del río Machángara, fue encontrado el cadáver. Miembros del cuerpo de bomberos fueron los encargados de rescatar este cuerpo que estaba en estado de putrefacción. A media mañana, cuando el sol empezaba a calentar, personas del sector observaron que en medio del agua, enredado entre los palos, estaba lo que parecía el cuerpo de una persona. Buscaron una mejor ubicación y confirmaron que era un cadáver que permanecía como flotando en el río. Este cuerpo es localizado, enredado en un árbol de que la corriente del río le ha bajado hasta este lugar y se está determinando cuáles serían las causas. Al llamado de emergencia acudieron elementos del cuerpo de bomberos y uniformados de la policía. Utilizando un bote, los bomberos llegaron hasta el sitio para sacar el cadáver que estaba en estado de putrefacción y entregarlo a medicina legal. Ingresó el equipo de rescate acuático, el grupo especial, con trajes secos y con un bote para poder extraer, ya que era de difícil acceso sin estos equipos poder llegar al cuerpo. El cuerpo de sexo masculino al parecer fue arrastrado por la corriente del agua, considerando que en la capital el invierno no ha parado y el caudal del río se ha incrementado. La creciente arrastra todo lo que encuentra a su paso, como animales muertos, palos, basura, incluso personas. Aproximadamente entre 40 a 45 años, sexo masculino. Por lo que se pudo evidenciar del cuerpo si ya se encontraba en un estado de descomposición, pues puede ser de algunos días. El hombre no fue identificado, no tenía ninguna prenda, peor documentos. Las pericias en el departamento forense permitirán conocer las causas de la muerte e intentar saber su identidad. El cadáver está desnudo totalmente y a través de las huellas dactilares de una identificación y también ver de acuerdo al sistema si no se encuentran las personas desaparecidas. Las tareas de evacuación demoraron más de una hora. En el sitio es el segundo cuerpo que aparece flotando. En quito informó Iván Casamen. En la provincia de Esmeraldas, un enfrentamiento entre policías y delincuentes dejó una persona fallecida. Esto mientras en otro operativo un ciudadano fue detenido por presunto robo con armas de fuego. En el sector de Aire Libre, en la provincia de Esmeraldas, ahí habría sido el punto donde miembros de la Policía Nacional se enfrentaron a un grupo de supuestos antisociales que se encontraban armados. Por tres personas que han estado armadas con fusil y otro tipo de armas de fuego, es por eso que la Policía Nacional avanza al punto y procede a la persecución ininterrumpida, donde son repelidos con disparos de armas de fuego. Producto de este hecho, uno de los presuntos delincuentes cayó abatido. Un compañero policía que estaba avanzando a formar, acude al auxilio y se encuentra frente con frente con estos delincuentes. Es por eso que el policía, al ver que está amenazado con un arma de fuego, antes de que le dispare, este delincuente hace uso legítimo de su arma de fuego y más adelante esta persona cae desvanecida. Según el comandante de la zona especial de Esmeraldas, minutos antes del enfrentamiento, los presuntos delincuentes habrían asaltado a personas que se encontraban transitando por el sector. Las víctimas llamaron al ECU 911 y los efectivos policiales llegaron al lugar e iniciaron una persecución ininterrumpida. El policía, por suerte, no recibe ningún impacto, pero realmente nosotros no vamos a permitir que estas personas sigan haciendo de la suya. A la par de este caso, en esta misma provincia, uniformados capturaron a un ciudadano por el presunto delito de asalto y robo con arma de fuego. En el sector de Nueva Concordia, en donde dos individuos en una motocicleta habían procedido a robar a un señor que vende frutas. Al ver la presencia policial, los individuos huyen con la motocicleta. Es ahí cuando los sujetos sufren una caída, abandonan la moto e intentan cruzar el río Esmeraldas. Uno de ellos lo logra, pero el otro no corrió con la misma suerte. Suelta la arma de fuego en el lodo con un celular y un reloj. El ciudadano es de nacionalidad extranjera y hoy está puesto ya a órdenes de las autoridades competentes. En Quito informó, Ismenia Solórzano. Uniformados de la Policía Nacional se enfrentaron a tiros con secuestradores en el sur de Guayaquil. Una pareja fue detenida en el procedimiento. Fue en plena avenida 25 de julio donde agentes policiales interceptaron el carro reportado como robado. Aquí sus vidas se subieron en peligro. Los ocupantes eran secuestradores. Solo el vehículo ya retorna a la ciudad de Guayaquil donde se le logra ubicar y en la persecución disparan contra miembros policiales y se logran neutralizar. Este caso se presentó en el sur de Guayaquil cerca del hospital naval y fue dado a conocer por el perjudicado. Un ciudadano que alcanzó a reportar que le habían robado el automóvil y lo dejaron abandonado en el cantón Yahuachi. Encontrando en el interior dos personas, una de sexo masculino, otra de sexo femenino y en el interior se encontró un arma de fuego tipo revólver con seis cartuchos sin percutir. Por otro lado y también en el sur de la urbe porteña, uniformados encontraron ese automotor abandonado en la isla trinitaria. En el interior habían armas de fuego con sus respectivas alimentadoras, pero sin municiones. Un vehículo color blanco. El momento que se percatan los compañeros avanzan a verificar la presencia de ese vehículo. En ese vehículo se encontraron cinco armas de fuego, producción industrial. De este caso están realizando investigaciones para determinar quién es el propietario y también las procedencias de ese armamento, que lo dejaron botado a sí mismo como el carro. Al constatar que metros más adelante se estaba realizando un operativo de control, informó Charlie Pisa. Una persona privada de la libertad perdió la vida en el Centro de Rehabilitación Social de la provincia de sucumbíos. Unidades especializadas de la Policía Nacional realizan las investigaciones para determinar la causa del deceso. Compañeros del pabellón de mínima seguridad lo llevaron hasta el centro médico en donde se confirmó su muerte. Se trataría de un recluso que estaba cerca de cumplir con su condena, pero encontró la muerte en el interior del Centro de Rehabilitación Social de sucumbíos. El momento que le revisa el doctor y la licenciada, la persona ya estaba sin signos vitales. Esta persona es de sexo masculino, de nacionalidad ecuatoriana, ha estado recluida en la celda número 44 del pabellón de mínima. Al momento se desconoce la causa del deceso. Las unidades investigativas de la Policía Nacional junto a Fiscalía iniciaron el proceso para determinar si se trató de un asesinato o muerte por causa natural. Lo más factible es que se proceda, como dice la ley, a la respectiva autopsia para ver cuál es la causa de la muerte. La víctima fue identificada, pero se evitó dar el nombre en público. Autoridades del centro de rehabilitación habrían tomado contacto con los familiares para darles la fatal noticia. Informó Emilio Alván Sánchez. Dos casas fueron afectadas por un incendio en el sur de Guayaquil. Afortunadamente no se registraron personas fallecidas. Bastaron unos pocos minutos para que las llamas consumieran dos viviendas en la cooperativa Esmeraldas Chiquito, sur de Guayaquil. Según el relato de sus habitantes, el fuego empezó en una habitación. Y todo fue tan rápido que tuvimos que salir corriendo y sacar el tanque del gas porque ya las llamas ya venían pero volando. Sí, yo gracias a Dios, yo me salvé. Los vecinos fueron los más afeitados. Controlado el incendio, se pudo visualizar la magnitud del mismo. Casas inhabitables y familias que lo perdieron todo. No sé, estábamos todos dormidos. Cuando ya nos levantamos, ya todo estaba prendido. Sí, estábamos que era de mañana, era. Afortunadamente no se registraron fallecidos y los dos heridos, que se reportaron tras la emergencia, fueron atendidos por personal médico. Si usted desea ayudar a estas familias, comuníquese al 09 88 27 21 33 y pregunte por Johnny Franco. Informó Erick Zambrano. Gracias, amigos, por su sintonía. Bienvenidos a quienes se unen a nuestra señal. Esto es TVC a primera hora. Hoy hay mucha y variedad de información para compartir junto a ustedes relacionada a varios aspectos en nuestro país y el mundo. Y amigos, tras cuatro días de esta tragedia, veamos cómo amanece a la UCI. Por eso nuestra compañera Adriana Rojas se encuentra en la zona cero del deslave con un informe completo acerca de los trabajos de rescate y la situación también de los damnificados. Así que Adri, muy buenos días. Cuéntanos, por favor. Sofía, amigos en casa, muy buenos días. A esta hora ya de a poco los organismos de búsqueda y rescate de diferentes provincias se encuentran ya llegando hasta la zona cero. El día de ayer la jornada fue larga, extensa. Recordemos que también la lluvia jugó una mala pasada. Se tuvieron en horas de la tarde que suspender alrededor de dos veces las labores de búsqueda de remoción de escombros, precisamente por la dificultad que representa la lluvia en este terreno que todavía es inestable. Alrededor de las seis de la tarde ya definitivamente las labores se suspendieron por completo y se evacuó toda la zona. Únicamente quedaron algunos uniformados de la fuerza pública policial custodiando la zona. Desde el día de ayer incluso está un poco más restringido el paso hacia la zona cero, sobre todo a los medios de comunicación y a la ciudadanía en general. Sin embargo, los comuneros, un grupo de comuneros y también de familiares de personas desaparecidas se encuentran colaborando activamente en las labores de búsqueda y rescate. El día de ayer se logró encontrar alrededor de dos personas en horas de la mañana. Hoy también en la el trabajo va a empezar muy temprano precisamente para ganar un poco más de tiempo antes que se registren nuevas precipitaciones que se vuelva más complejo el trabajo. Para conocer más detalles acerca de la jornada del día de ayer les hemos preparado el siguiente informe. Con los primeros rayos de sol los equipos de rescate arrancaron una nueva jornada de búsqueda en la zona cero, esta vez más temprano para ganar tiempo, considerando que las torrenciales lluvias han jugado una mala pasada. En las primeras horas empezaron a ver resultados. Oficialmente una persona en la cifra del día de hoy y nos continuamos avanzando en cada uno de los lugares que estamos asignados. Poco después se anunció el hallazgo de la segunda víctima mortal. localizadas en la parte baja del incidente. Se está trabajando al momento hemos utilizado maquinaria pesada para remover gran cantidad de tierra que se encuentra alojada en el lugar para poder acceder a las estructuras. Una vez que encontramos estructura hacemos trabajo manual. A esta fecha señala que lamentablemente son 14 las personas fallecidas. Comuneros y familiares de los desaparecidos también participaron activamente en las labores. Lamentablemente la lluvia obligó a parar en reiteradas ocasiones los trabajos. Hasta poco antes de las seis se suspendieron por completo y se evacuó la zona. Se suspenden las labores por tema de cuestión climática y por seguridad ya que no tenemos la visión necesaria de la parte superior donde se encuentran las aeronaves no tripuladas en el caso de que exista un nuevo deslizamiento o cualquier otra amenaza que se pueda suscitar. Mientras tanto en los alrededores del polígono de riesgo como con premura decenas de familias desalojaron y evacuaron sus viviendas. Franklin Bravo junto a su familia dejaban atrás la casa que los vio nacer y crecer. Aquí nosotros nos criamos cuando éramos chiquitos, la niñez todito, siempre pasamos aquí con mis primos, aquí somos tres familias seguidas, acá mi tía, más allá está mi otra tía que perdió básicamente todo, mi primo está desaparecido todavía, estamos siguiendo buscando. Su vecino Diego Rueda también empacaba todo, señala que si bien es doloroso dejar su único bien, lo importante es que junto a su esposa e hijos vivieron para contarlo, la marea de tierra quedó a escasos metros. Agradecidos, eso sí que esto nos protegió, que nosotros también hubiéramos estado ahí, pudimos venir a ver las cosas, porque el día, el sábado que fue el derrumbe con el susto, imaginas, cogimos lo que pudimos y nos fuimos para abajo, evacuando. Para este jueves se prevé que la jornada de rescate se retome a las seis de la mañana. Desde a la UCI con cámaras de Omar Flores, informó Adriana Rojas. Así es, es la jornada que se llevó a cabo el día de ayer en la búsqueda, pero ¿qué se prevé para este día? Está con nosotros Carlos Ceballos, el representante de la Comisión de Tránsito del Ecuador, uno de los organismos que ha llegado hasta este punto. Gracias por acompañarnos, hoy la jornada también arranca temprano, ¿qué se tiene previsto? Sí, buenos días, como le indicaba, tenemos un plan de acción definido con objetivos claros, la búsqueda y localización de las personas desaparecidas, estamos trabajando de manera organizada, coordinada, existen varios sectores de trabajo, varios puestos de comando, estableciendo flujo de información, lo importante es continuar con los planes, mientras los objetivos estén claros, poder continuar ayudando a las personas que más lo necesitan, estamos muy vinculados con el tema de la ciudadanía, las personas que están buscando a sus familiares para que ellos sean parte de la información y estén enterados de lo que vamos haciendo paso a paso, a fin de que no existe esa incertidumbre en ellos. Entonces, estamos trabajando y si existen más personas, súmese con nosotros, con los equipos de rescate, porque la información que ellos nos proporcionan es necesaria, y que ellos sepan cómo vamos avanzando también, porque el tema es bastante complejo, pero estamos aquí para iniciar una vez más nuestras jornadas de labores. El día de ayer ya se implementó incluso un mayor número de maquinaria pesada, hoy se aumentará, ¿qué pasará con este trabajo? Si se espera que en la línea del tiempo se vayan sumando más recursos, como ustedes pueden ver, van llegando muchos más temas que se van coordinando día a día, que van haciendo de la necesidad de lo que está pasando, y a través de la secretaría, que es gestión de riesgos, nos van sumando más recursos, como ustedes pudieron ver, ayer ya fue llegando más maquinarias, hoy ya tenemos ingenieros también del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que van a estar haciendo estudios para ver de dónde podemos ir avanzando con mayor seguridad. O sea, sabemos que la zona es muy insegura, pero para ahí estamos, para ir mitigando el riesgo y poder avanzar en el trabajo. A este día ya, al cuarto día luego del desastre, ¿se puede hablar tal vez de alguna posibilidad de vida, o ya quedan completamente anulados? Yo creo que según los protocolos, no podría pronunciarme en eso, en plan de acción está establecido lo que tenemos que hacer, cada organismo de rescate, y debemos de seguir, continuar trabajando, no desesperarnos, mantener la calma, aunque es difícil en este momento, pero para eso estamos, para seguir trabajando y aplicar todo lo que conocemos, para poder ir descartando y encontrar a las personas desaparecidas. Muchísimas gracias por esta importante información, a esta hora ya están formando para, en los próximos minutos, ingresar hasta la zona cero, y comenzar las labores de rescate, a pesar de que llovió toda la noche, y el suelo está sumamente resbaloso, incluso nosotros el día de ayer, en horas de la mañana, logramos ingresar, y fue súper complicado, por ello se ha restringido aún más que las personas puedan ingresar hasta la zona cero, y también en los medios de comunicación, así que Sofía, esa es la información, seis de la mañana, con ocho minutos. Muchas gracias, Adri, por ese completo informe. Recuerden, amigos, que la Asociación de Municipalidades del Ecuador, ubicada en el norte de la ciudad, el municipio de Quito, y también varias organizaciones privadas recolectan todo tipo de donación para llevar hasta la UCI, que tanto lo necesitan. Más de cuatrocientas familias están muy afectadas. Gracias por tu reporte, Adri, y nos enlazaremos contigo cuando la noticia lo amerite. Y relacionado al mismo tema, amigos, una familia viajó desde el Perú a la UCI, esto en busca de un ser querido que está entre las personas desaparecidas en la zona del de la UCI, aseguran que recibieron una llamada de su pariente, alertando que están con vida e implorando auxilio. Al cumplirse setenta y dos horas del desastre natural en la UCI, surge una esperanza de vida. Llamadas implorando auxilio le habrían entrado a una familia en Perú por parte de un ser querido. Le llamaba a su esposa y le ha dicho que está con vida y que necesita que nos rescaten, que en el movimiento él ha sentido que ha rodado, el hostal es techo ligerado, ha rodado con todo y casa. Desde el pasado lunes, la familia viajó por tierra desde el distrito La Unión en la provincia de Piura. Al llegar a la zona cero, se encontraron con este panorama desolador, pero conservan la esperanza de hallarlo con vida. Nosotros nos hemos informado por todas las redes de lo que estaba pasando y sabíamos que él estaba acá. Hemos venido por este transporte, carro, carro, pidiendo ayuda, hemos llegado hasta acá. Tenemos la esperanza y la fe que está que esté vivo y queremos que a la actuación rápido. Según la familia, su pariente estaba alojado en el hostal Mirador que se encontraba ubicado exactamente en la parte central de lo que hoy es la zona cero. Con el deslave, la estructura habría sido arrastrada unos metros, quedando sepultada por toneladas de tierra. Han intentado comunicarse nuevamente, sin embargo, su equipo telefónico estaría ya fuera de servicio. Cuentan que su pariente, un hombre de cincuenta y un años, se dedicaba a vender productos naturales. Llegó a la zona por tan solo ocho días y lo alcanzó la desgracia. Él se ha comunicado hasta las nueve con su esposa. Decía que tenía hambre y su cena no se lo llevaban y de ahí ya se ha cortado la llamada y de luego ya no se pudo comunicarse. Es esposo, padre de cuatro hijos, al que lo esperan en casa. Su familia pide a las autoridades intensificar la búsqueda. Por favor nos apoyen, porque nosotros no podemos hacer nada. No se puede ir con una palana. Nos llena de impotencia. En este marco, según el secretario de gestión de riesgos, Cristian Torres, se ha dispuesto la respectiva intervención para localizarlo. Se recibió el reporte de un familiar, de la persona que usted menciona, de origen peruano, y de inmediato se lo puso en contacto con el grupo de trabajo número tres, con el teniente Yumi Kinga, y tomó la ubicación y la ha movilizado equipo para hacer búsqueda ahí también, que es un hostal, si no me equivoco. Hemos hecho todo lo posible y nos han dicho que van a meter un escáner para detectar si es que hay vida. En Alausí, con cámaras de Omar Flores, informó Adriana Rojas. Y en Alausí se confirmó que al menos cuatrocientas viviendas estarían en riesgo dentro del polígono de doscientas setenta y cinco hectáreas, lo que obligó a evacuar los alrededores. Además, geólogos están en ese lugar realizando nuevos estudios en las zonas de riesgo. Este es el polígono de doscientos setenta y cinco hectáreas declarado como zona de riesgo. El gobernador de Chimborazo anunció que no se ha aumentado el terreno, según este video. Los que están alrededor son los que están en riesgo. Pero que sí están en riesgo al menos cuatrocientas viviendas. Esto, sumado a las ciento sesenta y tres sepultadas. Entonces, no es de que el polígono se amplió, el polígono es el mismo, sino que se estaba analizando, de acuerdo a los técnicos de gestión de riesgos, es en los sitios que además del problema que tuvimos del alivio el domingo, podría extenderse a una zona más, un desprendimiento de una masa de tierra. Mientras tanto, geólogos y expertos realizan nuevos estudios en las partes altas, donde existirían fisuras y filtraciones de agua. Es que sin duda el peligro. Aquí es latente. Recomendamos que la gente no se meta a la zona. Es un análisis de la litología, del comportamiento de la litología, del agua y evidencias adicionales de la morfología que nos permiten dar un criterio más fuerte. Es por eso que la gente que está dentro del polígono fue evacuada. Por ejemplo, don Osvaldo cuenta que no tienen dónde ir y que los arriendos están por las nubes. Los arriendos están caros, están 200, 300, depende del apartamento, depende del lugar. Por eso anuncian que hay el bono de arrendamiento, lo que podría paliar sus necesidades. tenemos instalado una oficina del midubi en la alcaldía, en donde están haciendo un formulario para el bono de arrendamiento de emergencia que tiene el gobierno nacional. Es que son ocho miembros de su familia, más los que están sepultados en la zona de desastre. El lugar se encuentra restringido, solamente rescatistas pueden ingresar a la zona cero, aunque con las lluvias se complica aún más. Con imágenes de Jonathan Orozco en a la UCI informó Darwin Altamirano. Las Naciones Unidas calculan que cada dólar invertido en prevención de desastres reduce al menos siete veces el costo de su remediación. Expertos indican que a pesar de conocer estas cifras, Ecuador no cuenta con una política pública de gestión de riesgos, lo cual incrementa significativamente las pérdidas por las tragedias naturales. A inicios de este 2023, un grupo de especialistas en gestión de riesgo se preguntaba si Ecuador estaba preparado para enfrentarse a desastres naturales. Y casi de inmediato la historia se encargó de responder. No queda nada, pocas estructuras de pie, la carretera también desapareció. En Manta una casa colapsó y otras 30 resultaron afectadas por inundaciones. Dos viviendas se fueron al agua. Son estructuras asentadas sobre pilares de caña que ante la fuerza del movimiento cedieron. Analistas aseguran que el país no cuenta con una política pública de gestión de riesgos y que hasta el momento todo intento para adoptarla ha sido infructífero. En nuestro país no tenemos una ley de gestión del riesgo para trabajarlo de forma transversal. Expertos creen que este problema no es exclusivo de los gobiernos, sino que también involucra a la ciudadanía. No seamos simplemente o echemos la culpa a ciertas entidades, pero yo como ciudadano, ¿qué hago? ¿Cómo planifico? ¿Dónde me ubico? Somos muy desordenados. Experiencias previas han demostrado que los países con presupuestos ajustados no cuentan con recursos para atender este tipo de emergencias y que las crisis siempre se solventan a través de costosos préstamos internacionales. Por eso, cuando nosotros queremos hacer una medida preventiva, ¿cuánto me cuesta? No lo ven, sino como una inversión, sino más bien lo ven como un gasto. Cuando hablamos entonces en una reconstrucción, cuando yo voy a reconstruir por cada dólar de prevención, si es que yo hiciera eso, de acuerdo a la Oficina de las Naciones Unidas para Reducción de Riesgos de Desastres, cerca de siete dólares se está evitando reconstrucción. Prevenir indican, es una tarea pendiente para el Ecuador. Elevemos una ley de gestión del riesgo a política pública y trabajemos en forma transversal. A nuestros queridos jóvenes acercarles estos escenarios que sin lugar a dudas en años ya van a estar al frente de estos escenarios que tienen que trabajarlos, reducir el riesgo y evitar que perdamos o en este sentido que tengamos tanto impacto en daños y pérdidas y más aún en víctimas. Informó Álvaro Terán. Mucha atención amigos, un menor de trece años cayó de un tercer piso. Los hechos ocurrieron en un colegio del Cantón Mejía. El estudiante ahora presenta fracturas en las extremidades superiores. El caso es investigado. Los hechos ocurrieron en un colegio del Cantón Mejía. La madre de quien llamaremos Daniel fue alertada tras una llamada. Le dijeron que se acerque pronto al establecimiento educativo que su hijo tuvo un accidente. Inmediatamente fue llevado en una ambulancia. ¿Qué te pasó? Le preguntaron. Revelando lo que le habrían hecho. Aparte estaba con el dolor. Estaba su brazo desangrado. Estaba con sus huesitos rotos. Se fue lanzado del tercer piso por otro chico. De la mortal caída le quedaron algunas fracturas. El menor de 13 años está en noveno de básica. Su progenitora señala que él jamás ha tenido algún tipo de problema con sus compañeros. Está internado ya cinco días en compañía de su madre quien sigue al pie de la letra a los cuidados. Explica que tres días antes del incidente le dio un aparente robo que involucraría a otros estudiantes. Él cruzaba el baño y había cuatro chicos intentándole o le robaron metiéndole mano y que le habían robado el celular a otros chicos. Y que él vio eso. Conversamos con la autoridad de educación. Tienen pleno conocimiento del caso. Se está investigando dicen. Gracias a la oportuna acción del personal docente de las autoridades de la institución educativa nuestro estudiante fue atendido como mencioné de forma oportuna fue intervenido y en este momento se encuentra en recuperación de forma favorable. El afectado espera volver a clases sin embargo por delante le queda un proceso de rehabilitación de sus extremidades para que recupere la movilidad habitual. Por fortuna la caída no provocó un desenlace fatal. Informó Marilyn Jaramillo. Y en el centro de Quito un hombre de veintiocho años de edad intentó suicidarse saltando de un puente de aproximadamente 11 metros de altura. Elementos de la policía que patrullaban por el sector evitaron que cumpla con el objetivo. ¿Cómo te llamas? ¿Dónde vives? Cuando la ciudadanía descansaba pocos eran los vehículos que circulaban y el movimiento de personas prácticamente nulo. Policías que patrullaban por el sector de la Marín se toparon con una persona parada al filo del puente de la avenida Pichincha con intenciones de acabar con su vida. Se encontraba sobre la baranda de este puente de la avenida Pichincha el cual quería lanzarse sobre al piso. Los uniformados se enfrentaron con una escena que podía haber terminado en un desenlace fatal. El hombre jugaba con su suerte, tenía las intenciones de dejarse caer, de haber perdido el equilibrio. Otra sería la historia. Fue a aplicar la verbalización y asimismo pues prestar nuestros servicios como ofrecerle una llamada telefónica ya que indicaba que quería comunicarse con su señora madre ya que había sido, le habían desalojado de su hogar. El subteniente Gerson Verduga fue el héroe sin capa en un abrir y cerrar de ojos, un pequeño descuido del hombre de 28 años de edad fue aprovechado para agarrarlo del brazo y sostenerlo fuertemente evitando que caiga el vacío. Sus compañeros al ver el hábil movimiento inmediatamente lo ayudaron para ponerlo a buen recaudo al eventual suicida. En su mano derecha tenía un rosario, al momento que el ciudadano nos indica el rosario procedemos a hablarle de su cuerpo, de sus prendas de vestir. El hombre aparentemente sufría de problemas depresivos, quería terminar con sus conflictos terrenales dejándose caer desde una altura aproximada de 11 metros. La Policía Nacional siempre nos capacita en el ámbito de que los servidores policiales ante estos eventos adversos que se presentan, ellos puedan manejar la situación. La vida le dio una nueva oportunidad. Omar volvió a reunirse con su madre. Claro está que la ayuda profesional es fundamental para evitar una desgracia. ¿Cómo te llamas? En Quito informó Iván Casamen. ¿Dónde vives? Una docena de medidores de agua fueron sustraídos en el barrio Santa Marta, en Pomazqui, en el norte de Quito. Los moradores denuncian que son bandas organizadas que buscan sacar provecho vendiendo las piezas. Los moradores se despertaron con la novedad que no contaban con el servicio de agua potable. sin imaginarse que en la madrugada delincuentes aprovecharon la oportunidad y tuvieron el tiempo suficiente para recorrer las avenidas y robar varios medidores. Gabriela Guevara es una de las afectadas y lamenta lo sucedido. En la madrugada ya no había agua, pensamos que se fue el agua en todo el barrio, pero no, sino que los han cerrado las llaves de paso y se sacan el medidor. Esto ocurrió en el barrio Santa Marta, en Pomazqui, al norte de Quito. En nuestro recorrido contabilizamos que una docena de medidores fueron sustraídos entre las calles García Moreno y 24 de Mayo. Según testimonios, se trata de una banda organizada que busca sacar provecho vendiendo las piezas. Están rondando, porque si hay varias bandas. Se sabe que van robando las casas y ahora ya los medidores. Ellos venden y así viven, así vive ahora la gente que no se dedica a trabajar. En la mayoría de casos donde estaban ubicados los medidores no contaban con seguridades. Los afectados están desconcertados porque tienen que asumir el valor de reposición y adicional hacer una conexión para evitar que el agua se desperdicie. Ir a la empresa a solicitar el medidor. Pérdida de tiempo y dinero. Dijeron que igual traigamos un plomero y que nos podamos reconectar el agua porque es un problema en la casa, se necesita para todo. Los moradores tendrán que esperar más de un mes para contar con un nuevo medidor. Además, tomarán medidas. Igual poner un poco más de seguridad y ver qué más se puede realizar porque igual nos da miedo, ¿no? La EMAPS recomienda reportar el robo y no comprar a terceros. Según la empresa, en los dos primeros meses de este año se han sustraído 1,389 aparatos. Informó Priscila Cadena. Amigos, recuerden, por favor, que la empresa de agua potable es la única que puede vender medidores. Si venden terceros, no sirven en las viviendas, así que no sean víctimas de extorsión. Y para hablar de este tema, vamos hasta el sector de Pomazqui, en el barrio de Santa Marta. Ahí está Priscila Cadena con la comunidad y nos tiene un informe acerca de estos constantes robos de los medidores de agua. Hola Pris, muy buenos días. Cuéntanos, por favor. Gracias, Sofía, amigos, buenos días. Es lamentable porque ya en la capital se incrementa. Tenemos un problema con el audio de Priscila, sin embargo, de inmediato nos vamos a enlazar con ella cuando se solucione este problema técnico para hablar con la comunidad. Como les decíamos, es importantísimo que ustedes no se dejen ser víctimas de extorsión cuando le llamen a ofrecer este tipo de medidores o inclusive las piezas no las compren porque así no contribuimos con estas organizaciones delictivas que tanto daño están haciendo en especial a las zonas rurales de nuestra ciudad. Continuamos con el desarrollo informativo y luego vamos con Priscila otra vez. En el sector del recreo, esto en el sur de Quito, delincuentes merodean las calles en motocicletas. Se roban hasta los letreros. Cámaras de seguridad grabaron como un joven burló a los antisociales que pretendían robarle. Veamos. Calle José Peralta y Soberón, sur de Quito. La motocicleta pasa estudiando la zona. Miran por todos los lados. Ya identificaron a la víctima. Se dan la vuelta a la cuadra y se acercan a un joven universitario que estaba esperando que le abran la puerta de su casa para poder ingresar. Uno de los antisociales trata de quitarle el celular. Él pone resistencia, forcejean y huye donde un vendedor de gas pidiendo ayuda. Entonces el instinto de mi hijo fue, le dio un empujón y una media patada y corrió para abajo. Menos de diez segundos duró la acción. Los delincuentes, que no fueron identificados, no se pudieron llevar absolutamente nada. El joven arrojó por los aires el teléfono móvil, haciendo que caiga dentro de su vivienda. Aunque se rompió, no lograron su cometido. Uno de los zampones estaba armado. Una navaja, el que se baja. De ahí los dos con casco, ¿no? Mire, este pillo en plena madrugada actúa. Al hombro se lleva un letrero, lo más probable para venderlo y obtener unas cuantas monedas. Moradores de la zona han sido testigos clave de la presencia de los delincuentes. A esta otra ciudadana se le quisieron llevar la motocicleta. No estaba ingresando a mi casa en la noche, cuando se acercaron dos motos, en cada moto iban dos personas y me apuntaron con un cuchillo. Y yo grité, desarmadamente, y salió la gente al frente de donde yo vivo. Igual le robaron al señor el carro, le rompieron el parabrisas. Cerca hay un pay de la policía, sin embargo, eso no es suficiente. Merodean los ladrones la zona como si fuesen dueños del barrio. Informó Marilín Jaramillo. Amigos, y hablemos ahora sí de los medidores de agua y estos hurtos que se producen, en especial en las zonas rurales. Por eso vamos hasta Pomazqui con Priscila Cadena. Ella está con la comunidad como la habíamos visto y vamos a hablar acerca de este inconveniente que tienen los vecinos. Muy buenos días, Pris, cuéntanos, por favor. Así es, Sofía, amigos, buenos días, retomamos la señal desde Pomazqui, desde el barrio Santa Marta, les contábamos que hay un incremento de robo de medidores y aquí nosotros con los vecinos realizamos un recorrido por varias avenidas, esta es la calle Gabriel García Moreno, también en la calle 24 de Mayo, pues contabilizamos que se han sustraído doce medidores, un problema para los moradores porque a ellos les ha tocado reportar el daño, tienen que asumir los valores de reposición, y en fin, un montón de circunstancias que ustedes mantienen preocupados, mi vecina, muy buenos días, vamos a caminar un poquito para mostrar lo que pasó en su vivienda, por ejemplo, acá se llevaron dos de los tres medidores, y usted me decía que en la madrugada estuvieron de guardia para evitar nuevamente un nuevo robo. Sí, precisamente eso, pero creo que ya no, que van a venir vuelta a llevarse el uno, ¿no? Entonces ahora, lo que hoy vamos a hacer es a arreglar, a poner una puertita, una rejilla para que ya no lo vuelvan a hacer, pues, porque ahorita en esta situación que estamos, nunca pensé que eso pasaría, por eso tenía así, pero ahora vamos a arreglar de mejor manera. Es decir, van a tomar acciones, mi vecina, a colocar rejas, ustedes me decían que es la primera vez que pasa esto acá en el sector, por eso es que ustedes estaban tranquilos. Sí, yo estaba tranquila porque ya años que vivo aquí, doce, quince años, y no ha pasado nada, y ahora qué sorpresa que que se han robado esto también, no pensé que eso me pasaría. Ahora les ha tocado hacer una conexión a través de una autorización de la empresa de agua potable, y bueno, y ahora esperar nada más la reposición, ¿cuánto les cuesta un medidor y cómo va a ser el descuento a través de la? Eh, treinta y tres. Si me van a hacer tres meses, once dólares. El perro es vecina. Sí, pues, poner yo por mi cuenta, ¿qué más me toca? Bueno, vamos a comenzar. Alguien que tienen algunos, incluso, ve, se ve a las que la madrugada anda que y aprovecha. Es una. Es. En la página. Que se quejaban ayer. Robos. Barrios. También. Ya y son. Barrios que estamos. De medidor. Entonces. Pues obviamente ustedes necesitan más presencia policial. Nada más me contaban que el día de ayer un joven fue asaltado en esta esquina. Sí, así es. Un niño del colegio. Eh, prácticamente. Unos. Personas. Morenos en el parque. Entonces. Lamentable la situación que se está viviendo en Pomasqui por el hecho de que está en un sector apartado. También habían un pequeño de inconveniente con el audio. Sin embargo, amigos, setenta dólares aproximadamente cuesta el medidor de agua y solo lo pueden distribuir la empresa de agua potable. Por favor, no sean víctimas de este tipo de extorsiones cuando le llamen a querer vender esos medidores que han sido hurtados previamente o las piezas. Evitemos también nosotros ese círculo vicioso y así seguramente estas organizaciones no tendrán que robar y tendremos al menos en cuanto a los medidores de agua mejores días y no estos robos y también asegurarlos como hacía la vecina es también una buena alternativa. Vamos a una pausa comercial, amigos, pero enseguida volvemos con mucha más información. Gracias, amigos, por su sintonía. Por más de 24 horas no hubo sistema para la emisión de cédulas y pasaportes en las oficinas del registro civil. La queja de los usuarios no se hizo esperar, pues algunos viajaban desde Manaví. La institución informó que se trató de un problema técnico del proveedor que fue superado después del mediodía. En Quito, un puñado de usuarios perdió los estribos. La mayoría tenía turno en la mañana, pero al llegar a la agencia de la avenida 9 de octubre en Guayaquil, poco o nada pudieron hacer. Si anteriormente no había tanta tecnología y nos entregaban la cédula en el mismo día, ahora hay tecnología y no hay sistema. Desde ayer, imagínese, desde las 9 de la mañana. Y uno tiene que esperar, le dan un turno y uno está que espera, lo hace venir después de dos horas, que venga mañana, ya no tienen así ya dos días. Todos los usuarios que debían sacar su cédula o pasaporte se quedaron en la puerta, escuchando la misma explicación. Jefferson viajó desde Manaví porque hace un mes sacó su turno. Y ya nada. Ya hacen viajar tanto, gastar dinero, tiempo, pedir permiso en el trabajo y no hay sistema. Sí, mi mamá lo necesita para cobrar el bono, porque el mes pasado sí le pagaron con su cédula, pero en este mes ya no le pueden pagar. Sucedió en las tres agencias de sedulación, aunque los otros servicios se mantuvieron sin sobresaltos. También en el gobierno zonal, donde solo se emiten pasaportes. Intermitencias tecnológicas, lo cual ocasionó problemas a nuestra institución, pero puedo indicarle a la ciudadanía que ya nuestros servicios de sedulación y pasaportes están totalmente restablecidos a escala nacional. Por ello, ampliaron los horarios desde este miércoles hasta el sábado de manera exclusiva para quienes perdieron el turno bajo estas circunstancias. Que el día sábado vamos a atender a todas las personas del horario que tuvo martes 28 y miércoles 29 en cualquier hora que ellos puedan hacerse atender. Superado el impase, volvió la atención. Y los que no alcanzaron durante la mañana, tienen hasta el sábado. Con cámara de Javier García, informó Jorge Escobar. Y en otro tema, amigos, cambios en la ordenanza del uso del suelo para establecimientos de diversión nocturna o reuniones, estarían impidiendo la apertura de locales comerciales en el sector de la Foch, provocando inseguridad y pérdidas económicas. Según la Administración Zonal de La Mariscal, son cerca de 65 establecimientos que estarían cerrados. 50 metros de distancia deben tener bares, discotecas, locales de banquetes y karaoke para obtener el permiso de funcionamiento según la ordenanza de regulación de uso del suelo. Aprobada por el Consejo Municipal en noviembre del año pasado. Me he tomado más de cuatro meses sin poder sacar un simple permiso para operar un local decente comercial de alimentos y bebidas en plena Plaza Foch. En 50 años que hemos estado en la Plaza Foch, nunca hemos visto tal ineptitud, no permitir que los negocios formales estén aquí. En la zona de la Foch, estarían en riesgo, de acuerdo a datos de la Administración Zonal La Mariscal, 450 establecimientos. Lo cual dificulta tremendamente el funcionamiento de la Mariscal, que fue concebida en su momento como la zona rosa de la ciudad de Quito. Y evitar que, precisamente, este tipo de bares, karaoke, discotecas, tengan que irse a otras zonas de la ciudad. Tenemos un problema grande en la calle Wimper, donde los vecinos están molestos, precisamente, por la presencia de este tipo de negocios. Cuando tenemos una ubicación en la ciudad, como la Plaza Foch, diseñada específicamente para abarcar toda la oferta de diversión nocturna de la ciudad. Situación que, además, provocaría el incremento de mendicidad y problemas de seguridad. Claro, hablando de un ingreso de 70 por ciento menos, es muy considerable. Este martes, el Consejo Metropolitano debía tratar el tema, pero el documento volvió a la comisión para un nuevo análisis. Este no es un problema de este consejo. Este consejo está dando solución a un problema del 2016 y personalmente he presentado el proyecto de ordenanza para solucionar. El compromiso de la autoridad es debatir el tema la siguiente semana. Los comerciantes de la zona de la Mariscal esperan que los ediles puedan ayudarlos a reactivarse, informó Sofía Vintimilla. El 17 de abril iniciaría el cobro del pasaje del metro de Quito. Para pagar cada viaje será necesario contar con un código QR. Esto mientras el alcalde electo, Pavel Muñoz, mencionó que la operación comercial de este sistema de transporte comenzaría el segundo semestre del año. El cobro del pasaje del metro será el inicio de la operación dinámica. Así lo calificó este miércoles el alcalde Santiago Guarderas al arranque del pago de los viajes en tren. Según el burgo maestra, la operación comercial tomará tiempo. Según lo ha informado el gerente general y el gerente de operaciones de la empresa, lo haremos la segunda semana del mes de abril, que es el 17 de abril, hasta concluir con la operación comercial total. Cuando ya estén los 18 trenes con un espacio de tres minutos, entonces hablaremos de la operación comercial total. Sin embargo, aseguró que el sistema de recaudo del metro estaría habilitado, el cual sería únicamente electrónico. El sistema de recaudo a través del código QR y de las cédulas de ciudadanía. Esto lo vamos a empezar con la operación pagada. Ante estos anuncios, el alcalde electo, Pavel Muñoz, tiene un criterio distinto, tras su primera visita a las instalaciones de este nuevo sistema de transporte. Claramente no va a estar al 29 de mayo, esto me parece que ya lo anuncian así. Para el alcalde electo, la operación comercial se daría a mediados o finales del año. Si usted quería anunciar el inicio de las operaciones, que es lo que hizo el municipio saliente, ok, iniciaron las operaciones. Pero a mí me parece que es más importante anunciar a la ciudadanía cuando terminan estas operaciones con el funcionamiento comercial completo. Y esto estamos hablando, ¿no es cierto?, de ya bastante entrado el segundo, el segundo semestre. La tarifa del metro se fijó en 45 centavos. Según se estipuló, el 17 de abril debería poder integrarse los trenes con los buses municipales, por medio de la llamada tarifa integrada de 60 centavos, informó Sofía Vintimilla. La Semana Santa inicia con el Domingo de Ramos y no podemos olvidar que está prohibida la venta de palma de cera. Quienes comercialicen esta planta serán sancionados hasta con tres años de prisión. Existen varias opciones para realizar los tradicionales ramos, los cuales descontamos en la siguiente nota. El Domingo de Ramos es una celebración de la Iglesia Católica con la cual se da inicio a la Semana Santa. Cada año recordamos con la Semana Santa, especialmente el Domingo de Ramos, la entrada triunfal de Jesucristo en la Ciudad Santa de Jerusalén. Por eso es que se bendice el ramito, recordando primero que yo también le doy la bienvenida, que es el Hijo de Dios que ha llegado. La tradición en esta celebración litúrgica es que los asistentes lleven ramos para que sean bendecidos, pero no podemos olvidar que está prohibido utilizar palma de cera, pues es una especie en peligro que tiene un lento crecimiento. Existen estudios que revelan que esa especie de palma necesita de alrededor de 80 años solo para iniciar su ciclo reproductivo. El Ministerio de Ambiente, a través de la campaña Tradición y Conservación van de la mano, invita a la ciudadanía a utilizar otras plantas. Como por ejemplo, laurel, maíz, paja, arrayán, totora, ciprés, cedro, bambú, el cigse, que conocemos de igual manera, las diferentes flores ornamentales entre otros. De la misma manera, la Iglesia Católica sugiere ramos que adquieren el mismo significado. Hay muchas personas que traen plantitas, que traen rosas, por lo general aquí mis feligreses preparan los ramitos con el romero, le colocan una una rosa, una flor o una estampita. Es vital educar a la población sobre la importancia de cuidar especies que aportan con la coexistencia de la flora y fauna. Constituyen el hábitat de algunas especies, entonces se alimentan diferentes aves, diferentes mamíferos, como uno de ellos, nuestros dos producen de páramos, armadillos, venados, etc. A escala nacional se realizan operativos de control para evitar la venta de palma de cera. Quienes comercialicen esta planta serán sancionados. Con una pena privativa de libertad, de uno a tres años, dependiendo del proceso administrativo. De esta manera, el domingo 2 de abril inicia la Semana Mayor, con esta importante celebración católica. No obstante, que nosotros podamos manifestar nuestra fe no solamente por el ramo de romero que vamos a llevar, sino también por ese deseo de que demos la bienvenida a Jesús, que es nuestro Salvador del mundo.